¿Han cachado alguna vez todos esos idiotas que están en YouTube que por creerse superhumanos se terminan quebrando todos los huesos del cuerpo? ¿Y adivinen qué? Yo soy uno de esos idiotas. Toda mi tragedia aparte mientras estaba en mi casa viendo una de estas películas chinas karatekas. Y entre tanto combo y patan en el hocico yo me preguntaba ¿Qué se sentirá ser así un actor de Hollywood? la cosa es que como los actores de Hollywood nunca les pasa nada. Deside probar Mittottes como actor. La verdad que a las cosas es que ser actor de acción no es para nada placentero. ¡Ya! ¡Oh, oh, oh, hijo de puta! Y como no me alcanzó ni para ser actor de acción, luchador o ninja al peo, decidí llamar a los verdaderos profesionales que se encargan de hacer como estas escenas peligrosas que vemos en las películas. Hola, soy Werner Surman, director de Standman.cl y nos encontramos con el único equipo de dobles de riesgo. Bueno, habitualmente nosotros hacemos caídas de altura, hombres en llamas, choques. Atropello. ¿Dije hombres en llamas? Eh, ¿hombres en llamas? Después de escuchar todas las locuras que hacen estos tipos, la verdad es que me preguntaba, ¿qué se sentirá ser un doble de acción? La verdad es que después de quebrar silla, mesa y de volar por todos lados, realmente sentí que mi entrenamiento estaba completo. Pero antes de escuchar todas las locuras que hacen estos dos. Y de estar un buen rato mareado, se me ocurrió una semejante estupidez de pensar que para hacer un doble de acción tenía que ser atropellado. Y como los profesionales se dieron cuenta que el día del Loli iban a poder crear un atropello conmigo, puta, decidí grabarlo por mi cuenta, vos compadres. A la chilena. Y en conclusión, solo les puedo decir que ya me di cuenta que solamente sirvo para hacer el doble de salaquete, pero ustedes dense cuenta que nunca en sus vidas tienen que imitar ninguna estupidez que ven en las películas, porque pueden quedar como yo, compadre, o mucho, mucho peor. Pregunta, ¿alguna vez han sacado la cresta como por creerse a superhéroes? Déjame tus comentarios en Twitter, arroba desvelado TV, o en Facebook, la vida del desvelado, y comparte tu opinión con más personas, porque en definitiva, más vale tarde que nunca, compadre. ¡Gracias!